Joaquín Nevado, muy buenos días. Buenos días, Juan. ¿Qué tal? Bien. Tú estupendamente, practicando un poquito de deporte, ¿no? Un poquito, que hay que estar en forma, que luego estas sesiones marotellanas de ensayo y de concierto hay que estar un poquito en forma. Luego empezó la batuta, aunque parezca que no. No, no, y la batuta luego cuando... Y hay directores que se mueven más que un garbanzo lobo con viejo, ¿eh? Sí, sí. Tú eres de los que... Yo intermedio, según me pillé de romántico ese día. No, no, a mí me gusta que el director se note que está allí, que se mueva, que brinque, que dirija. Sí, sí, no lo digo, sí. Y de todas formas también hay que transmitírselo a los compañeros, que si no... Exactamente, y así... Está ahí como una piedra, ellos tocan frío igual. Hay que meterle un poquito... Claro, se emocionan, se emocionan y se vienen arriba, ¿eh? Ahí, ahí, ahí. Bueno, y mañana vais a estar aquí, invitados, para homenajear a vuestra patrona Santa Cecilia, en Villanueva de Córdoba, en el Teatro Municipal. ¿Qué repertorio habéis preparado? Pues hemos preparado un repertorio totalmente diferente a lo que las bandas de música suelen llevar en programaciones de conciertos extraordinarios de Santa Cecilia. Porque es un repertorio que conjuga el rock, sobre todo el rock español, internacional. Y la verdad que es otra puesta en escena, diferente, pero a ver, las bandas de música pues tienen la suerte de poder realizar diferentes repertorios y muy efectistas. Y la verdad que hemos buscado un repertorio totalmente atípico, porque al día siguiente, si no recuerdo más, pues la banda de música de allí de Villanueva pues también tiene su concierto. Entonces, pues porque no fueran repertorios similares, pues hemos intentado buscar esto. Y hemos acompañado un grupo local de rock, el grupo Vidrio, que la verdad que son parte más de la banda, ¿no? Entonces vendrá la banda acompañada por el grupo Vidrio y vais a hacer conjunto ese concierto. Exactamente. La primera parte, bueno, comenzará el grupo con dos o tres semillas, tocando ellos de forma sola y luego ya pues lo acompañaremos al escenario con unos siete u ocho temas que hemos preparado, banda y grupo, conjunto. Y pasando pues de Pink Floyd, Medina Zara, Triana, Edith Paltzer, o sea que ahí hay un buen elenco de grupos internacionales. Es decir, concentrado principalmente en rock, rock andaluz, rock internacional de todo un poquito. Imaginamos que puede estar... Oye, ¿y estos Vidrios quiénes son? Pues estos compañeros son gente de allí de Dos Torres y las guitarras son del Viso. Fue un grupo que crearon hace treinta años. Que por eso han vuelto, se han juntado pues para rememorar esos treinta años. Y claro, pues empezaron pues como unos chavalitos a dieciocho o veinte años. Y ahora pues, hombre, la verdad que después de treinta años pues allá son un poquito más grandes. Los viejos rockeros que nunca mueren. ¿No dicen eso? Los viejos rockeros nunca mueren. Así es, así es, así es. Y la verdad que eso, pues el Batería, por ejemplo, es el alcalde de Dos Torres, don Manuel Torres. No me digas que el Batería es el alcalde de Dos Torres. Sí, viene a acompañarnos también con el grupo y está un poco... A ver, porque su agenda, como comprenderá, pues está súper liate siempre. Pero bueno, siempre saca un hueco y la verdad que súper contenta, ¿no? De que nos puedan acompañar, tanto él como los demás compañeros. Y por supuesto, al frente pues mi banda sinfónica que están haciendo un álago incansable porque, claro, estamos llevando dos programas diferentes. El de Santa Cecilia, que lo tenemos la semana que viene. Y estos conciertos, pues, junto con el Grupo Vibrio. Y la verdad que, claro, es un trabajazo extra. Porque hay que preparar dos programaciones diferentes. Joaquín, ¿tú de dónde eres? Yo de Linares. ¿Tú eres de Linares? ¿Y qué haces ahí en Dos Torres? Pues porque me vine aquí por motivo de trabajo y esta gente me enamoró, me quedé con ellos. Me enamoró una diseña, me quedé aquí y ya pues... Ves tú, ves tú, ves tú, si es que no se puede venir a Los Pedroches. Si es que no se puede venir a Los Pedroches. Se viene muy bien aquí. El que viene se queda al final. Vaya. Eso está muy bien. ¿Cuántos años llevas haciéndote cargo como director de la Sinfónica de Dos Torres? Pues llevo desde 2009, cuando el día 2 que había, durante 5 años, Don Manuel Peinado pues ya se jubiló. Tras 50 años al cargo, nada más ni menos. Sí. Y en 2009 pues entré yo. Así que aquí llevamos ya unos poquitos añitos. Siete añitos al frente. Bueno, hay que tener en cuenta que esta es muy antigua banda que se fundó allá por 1860, aunque tuviera altibajos en el tiempo, pero es una banda incluso más antigua. Su creación fue incluso más antigua que la de Villanueva. Claro, porque de todas formas cuando comenzó, no comenzó como banda de música como tal, sino como un grupo de cámaras de músicos que tocaban en la iglesia, pero esos fueron los orígenes de la banda a la que precedes. Porque por entonces el formato de banda, de música como tenemos concebido hoy, pues no he estado, pero con los orígenes, fueron eso. Y fíjate si ha perdurado durante años, y como bien has dicho, ¿no? Pues con su altibajo, pero siempre he estado ahí. Y ahora mismo, ¿cuántos componentes estáis en la banda? Pues la plantilla de banda, pues estaremos en torno a los 80 músicos. Lo que pasa es que luego cuando llegas a la próxima Semana Santa, pues ya metemos la cuerda de batería, o sea, los tambores, la corneta y eso, y pues sí puede ser que rondamos entre 90 o 100, puede ser, la Semana Santa. Muy bien, y de distintas edades, ¿hay incorporación de juventud? Sí, eso es la base, porque, a ver, es una banda que está en continuo crecimiento constantemente. Se hizo la escuela de música cuando yo comencé, en el 2009, y la verdad, pues que eso es lo que está dotando principalmente a la banda, del joven cantera. Y bueno, pues se mezcla la veteranía con la gente de mediana edad y los pequeños. Y la verdad que, de hecho, este, para el Centro de Exilia, uno de los músicos nuestros más veteranos, don José Peinado, pues cumple 65 años, el mismo día del concierto, o sea, que se jubila, pero la banda no, ¿eh? Que José es alma mater de nuestra banda, que nos tiene que acompañar muchos años más. José Peinado, sí, lo conocemos, pero, bueno, en cuestión de músicos antiguos, los tenemos aquí en Villanueva, con nuestro Cayetano, ¿eh? Que son ya 83 años, ¿eh? Ya ves. 83 años y todavía sopla la corneta y la trompeta mejor que cualquiera, ¿eh? No lo dudo. La verdad que eso es lo bonito, ¿no?, de estos colectivos, que mezcla eso. Y es súper bonito ver cómo entran nenes, pues, con 8, 10, 12 años, y ves que se rodean con estos veteranos, ¿no?, porque también son nuestro apoyo al día tras día. Son cuando tienen los momentos de bajón los que están siempre ahí apoyando y los que están siempre para sacarte la sonrisa. Y ves cómo se mezclan los chicos con los grandes. Y eso es que yo me gusta observarlo mucho, ¿no?, porque la verdad es que me da una satisfacción enorme. Ah, muy bien. Son las cosas bonitas que saca de este tipo de cosas. Estupendo. Oye, y el repertorio, os imagino que tenéis repertorio muy variado, de ahora ya va la entrada en Navidad, después para Semana Santa, es decir, repertorio muy variado, ¿no? Claro. Es que, como te he comentado antes, lo bueno que tiene la banda de música es que puede tocar muchos tipos de estilo, ¿no? Lo mismo puede meterte con obras de raros sinfónicos que meterte con una zarcela, una obra original de banda, marcha de Semana Santa, pasa calle, es que hay. Infinidades de estilos. Eso es lo bueno que tenemos. Oye, ¿y cómo le ha ido a los músicos esto de preparar rock? Pues, algunos están un poquillo más recelesillos, pero es normal. Porque, claro, es diferente. Ten en cuenta que la banda de música, pues, salvo dos temas, pues el papel que lleva es más de acompañamiento, porque, lógicamente, va la voz cantando. Entonces, pues, la banda muchas veces pasa en un segundo plano, pero que, la verdad, que ha quedado un colo. Y es una fusión increíble. A mí me encanta. Y el que lo escucha desde fuera, la verdad, que se queda sorprendido porque tú escuchas un tema de Medina Zara. El Córdoba, por ejemplo. Y ha escuchado una banda de 80 músicos con un grupo, con una potencia increíble, y es que se te pone el pelillo de punta. No es porque sea una banda, ni sea lo que estamos preparando, pero es que las emociones fluyen, ¿sabes? Ah, muy bien. Y queda súper bien. Estupendo. Pero, ¿en qué? Están disfrutando. Porque también es diferente, porque ya lo tratas con microfonía, con luces, y es diferente a todo lo que está haciendo durante todo el año, ¿sabes? Y ahora ya está súper chulo. Ah, estupendo. Bueno, y la oportunidad también de sacar esa música del propio pueblo, ¿no? Tener otro tipo de espectadores, porque decimos, bueno, los del pueblo no se aplauden, pero tener esa oportunidad de salir a otros pueblos, a otros lugares, que te vea otro público, yo creo que es muy interesante y es una buena oportunidad esa invitación que os hace el pueblo de Villanueva de Córdoba, ¿no? La verdad que estamos súper agradecidos, porque es una minigira que vamos a hacer, Villanueva de Córdoba, Pozo Blanco, Córdoba, son tres conciertos que tenemos en breve. Y la verdad que esto, a ver, arreglos como tal no hay. La verdad que todos los arreglos pues he sido yo. Entonces es una pena que te peguen un trabajo y que lo toques solo un día. Entonces pues hablamos y dijimos de, hombre, quería que haya un proyecto bonito, que suena bien, que es muy efectista y que quiera bien. Pues el hecho de sacarlo a la calle pues para que lo disfrute más gente y nosotros también pues podamos saborear el trabajo que hemos hecho durante tanto tiempo. Yo recuerdo cuando estaba yo... La verdad que estamos súper agradecidos. Sí, de Villanueva, tanto vamos, Gabriel, con quien hemos hablado, con el director de la banda de Villanueva, que nos ha dejado sus materiales y sus prestados, que tendremos una colaboración también con él. Y estamos súper agradecidos porque son pueblos hermanos, como quien dice, y las bandas pues tienen que tener esa calidad, esa relación, ¿sabes? Por supuesto que sí. Estamos muy agradecidos, la verdad. Y es el compartir la cultura, cultura musical en este caso, compartirla y llevarla a otros pueblos, ¿no? Y así que vayan rodando, que hay que salir de la localidad. O sea, recordaba yo que cuando yo cantaba en el coro de los niños del seminario, pues claro, las voces que sonaban así menos o que se salían de tono, le decían, niño, ponte atrás, mueve la boca, pero no cante. De eso no tendréis mucho música. Ponte atrás, pero no soples, ¿no? Bueno, hay algún pasaje que va a ser un poquito más complicado y no le dices, ponte atrás, me dices... Tú quédate quieto ahí. Claro, no te quites atrás, pero ten cuidado aquí, ten cuidado. Y la verdad que estamos bien, estamos graciosos. No, no, pero bueno, bueno. Las que hay pasajes son súper complicadas y una persona que lleve dos años tocando, vamos, demasiado, demasiado, que son capaces de empezar y acabar en tan poco tiempo. Estupendo. Y lo bueno de eso es la incorporación de jóvenes que tengan otra ilusión, ¿no? Por la cultura, por la música. Eso es muy bonito. Bueno, pues mañana estaremos allí para criticaros. Ay, no, hombre, no sois malos. Bueno, es que la crítica puede ser buena o mala. Nos hemos hablado de si va a ser buena o mala, ¿no? Seguramente tú me dices luego dónde estás, que te dedique un tema y luego hacer una crítica de esa constructiva. No, por supuesto que sí. Allí, la verdad, que con ganas de darlo todo y nos hemos preparado bastante, con mucha ilusión y hasta que, hombre, yo lo que digo siempre, que no somos una banda profesional, que el que no trabaja en una baquería está en Hacienda y el que no está del bañil. O sea que hay una mezcla de todo. Claro. Esto lo hacemos para compartir nuestro hobby, nuestro amor a la música y si podemos disfrutar de ello con público, pues mejor estaría. Y espero que el público de Villanueva sabrá agradecer sin lugar a dudas esa gentileza que habéis tenido de desplazaros a Villanueva de Córdoba para ofreceros vuestro repertorio musical. Y yo invito a toda la gente, mañana a partir de las nueve, se ha puesto una entrada simbólica de un euro, pero sobre todo por el hecho de controlar los asientos, las butacas, para que se sepa el número. Y cuando ya se llena, pues ya no caben más, ¿no? Y por ese motivo. Es un euro, es una entrada, vamos, simbólica. Así que yo invito a toda la gente a que mañana y el sábado no se pierdan estos dos conciertos en el Teatro Municipal de Villanueva de Córdoba, ¿eh? Así es. Yo aprovecho también por lo mío, ¿no? Pues para mandar esa invitación que es un repertorio totalmente diferente con grandes voces, con grandes temas y la verdad que el robo andaluz también que está súper chulo, que estoy seguro que a más de uno se emocionará y que vayan a vernos que vamos a estar en un trato muy agradable. Estupendo. Muchísimas gracias por vuestra atención y por querer compartir, pues, nuestro concierto con la gente de ahí en Villanueva. Pues, nada, agradecidos a vosotros por la deferencia que tenéis de venir hasta Villanueva de Córdoba y yo animo a todos nuestros vecinos, a todos nuestros oyentes, oyentas, a que no se lo pierdan. Joaquín, venga, ya puedes seguir practicando deporte, ¿eh? Vamos a seguir. Venga, un abrazo. Hasta luego. Un abrazo grande. Adiós. Bueno, es bonito ese intercambio musical, cultural, ya sea de cualquier tipo. Es bonito, ¿no?, el conocer otras bandas, otra forma de tocar, otros músicos y compartir esa interrelación que tenemos que tener entre todos nuestros pueblos en la provincia de Córdoba y a través de nuestras comarcas. Continuamos. 11 y 25 minutos.